Amiga Mesaya No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo No hay río tan grande, que mi vida llegará a ti Te acuerdas del día que nos encontramos Te dije que siempre podrás contar conmigo Ese día te prometí que siempre estaría aquí Para cantarte Porque amiga No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo No hay río tan grande, que mi vida llegará a ti No hay río tan grande, que mi vida llegará a ti Cuando quieras llámame, no importa donde estés, no importa la distancia No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo No hay río tan grande, que mi vida llegará a ti No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo No hay río tan grande, que mi vida llegará a ti No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo No hay río tan grande, que mi vida llegará a ti No hay montaña tan alta, ni valle tan bajo Gracias por ver el video.